Hola, te doy la bienvenida a este curso de observación de aves donde vamos a aprender juntos todo lo necesario para comenzar con esta hermosa actividad. ¡Uh! Miren la cantidad de nieve que hay. No teníamos esta cantidad de nieve acá abajo hace varios años. Y bueno, comencemos con la parte 2 de este curso de observación de aves donde vamos a ver técnicas para la salida de campo. Bueno, vamos a volver adentro a la casa porque está lloviznando bastante junto con la nieve y se está mojando todo el equipo. Y continuamos ahí. En el video de hoy vamos a aprender consejos relacionados a cómo proceder en nuestra salida de campo y vamos a poner en práctica algunos de los conceptos que vimos en la clase anterior. ¡Comencemos! Retomando lo que aprendimos en el capítulo anterior, que si aún no viste te dejamos un link aquí arriba, también te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido y además apoyar nuestro canal. Retomando lo que aprendimos anteriormente, conocer y para ello estudiar la biología de cada especie, dónde habita, de qué se alimenta, o en el caso de aves que emigran, en qué época del año es posible observarla, es fundamental para tener éxito en nuestra búsqueda, ya que no es lo mismo buscar, por ejemplo, una garza o un cuervillo para lo que deberemos dirigirnos a lagunas, humedales o cursos de agua que, por ejemplo, una lechuza batarachaqueña, que requerirá que nos adentremos en la noche del bosque chaqueño. Sin embargo, muchas especies será posible encontrarlas en gran variedad de ambientes. Y el estudio nos permitirá comprender comportamientos de las aves que estamos observando. Por ejemplo, ¿sabías que algunas aves como las estrigiformes, resurgitan bolas conocidas como agagrópilas, que contienen las partes de las presas que no pueden digerir, como huesos o pelos? El estudio de las agagrópilas ayuda a los investigadores a entender la dieta del ave. Sin embargo, no se recomienda manipularlas, y menos aún sin las medidas de seguridad correspondientes, ya que pueden contener microorganismos patógenos. Además, saber las características del ambiente que pretendemos visitar también nos ayudará a planear el equipo que deberemos llevar. Ahora que ya sabemos a dónde vamos a ir a observar aves, quizás te preguntes en qué horario. Las horas de mayor actividad de aves generalmente son durante la mañana temprano o al fin de la tarde. Sin embargo, depende también de las especies que busquemos observar. Algunas es posible observarlas de noche. Durante las salidas diurnas, siempre que nos sea posible, buscaremos tener el sol a nuestra espalda, para poder observar mejor los detalles del ave, ya que a contraluz percibiremos siluetas descoloridas, lo que dificultará la tarea de identificación. Ya sabemos lo que debemos tener en cuenta en relación con el ambiente donde buscar y el horario. Veamos consejos de cómo planear una salida con un grupo. Hay personas que prefieren compartir las salidas de campo, y hay quienes prefieren realizarlas en soledad. El grupo recomendado es de entre dos o tres personas. Un grupo muy numeroso puede complicar nuestra tarea, y es más probable que las aves se ahuyenten más fácilmente. Sin embargo, dos o tres personas pueden sumar más ojos a la salida, y aumentar las chances de encontrar especies ocultas en el paisaje. Pasando al siguiente punto, ¿cómo observar las aves? Esta pregunta puede resultar obvia, inicialmente. Sin embargo, hay varias cosas a tener en cuenta. En lo que respecta a las formas de observar, podemos destacar dos principales técnicas, por llamarlas de alguna manera. La de esperar inmóviles en un lugar, incluso empleando algún tipo de camuflaje. Esperar y observar el entorno. Los puntos positivos de esta técnica es que muchas veces nos permitirá observar comportamientos muy interesantes, ya que si las aves no notan nuestra presencia, es posible que no estén tan alerta, y podamos observarlas alimentándose, o buscando alimento para sus crías. Realizando comportamientos de cortejo o apareamiento. o haciendo sus plumas, como este simpático caburechico. Los puntos menos interesantes de esta técnica es que muchas veces requiere de grandes tiempos de espera y atención, pero es un excelente momento para la contemplación de la naturaleza, donde también podremos apreciar paisajes, sonidos, perfumes, y observar otras formas de vida, además de la avifauna. Sin embargo, la técnica más utilizada es la de la búsqueda activa, es decir, movernos por el ambiente en busca de las aves. Esta técnica es ideal si queremos registrar una mayor cantidad de especies o disponemos de menos tiempo, aunque como ya te contábamos, esta actividad se trata de disfrutar y muchas veces desconectar de la rutina diaria, por lo que no olvides ir a tu propio tiempo. Pero no sería sorpresa que a medida que vayas descubriendo esta actividad, las horas se te pasen volando, nunca mejor dicho. Recordá que nada de esto es estricto, y en la mayoría de los casos terminaremos poniendo en práctica combinaciones de estas técnicas, lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo acercarnos a un ave? Acercarnos a un ave no es tarea fácil. Nunca debemos aproximarnos en línea recta. Es recomendable realizarlo en diagonal o zigzag. E ir asegurando el registro a medida que nos acercamos. Es importante respetar el animal y no generarle estrés. Recordá siempre mantener una distancia prudente tratando de no perturbar su comportamiento. Obviamente esto también variará en relación al tipo de ambiente y especie, ya que no será lo mismo tratar de aproximarse en una zona con vegetación que en un área descampada, y algunas aves como las rapaces tienen sentidos de la vista y el oído muy desarrollados, por lo cual es posible que no podamos observarlas a la misma distancia que otras especies más confiadas. ¿Cómo encontrar a un ave con los binoculares? Como vimos en el capítulo anterior, los binoculares se convertirán en una herramienta fundamental de nuestra actividad. Pero al principio puede que nos cueste acostumbrarnos. Con la práctica lograrás rapidez y precisión. Una buena práctica es probar con objetos inmóviles para que cuando llegue el momento de registrar una especie, ya puedas realizarlo sin fallar. Personalmente encuentro útil observar a ojo desnudo y luego levantar el binocular, manteniendo fija la posición, en lugar de buscar erráticamente en todas las direcciones. También puede ser útil visualizar alguna referencia destacable, como una bifurcación en una rama o una característica del ambiente, y con esta referencia en mente podemos encontrar nuestro sujeto sabiendo que está hacia la derecha o un poco más arriba, por ejemplo. La importancia de reconocer los cantos En una gran cantidad de situaciones lograremos observar solo una silueta calzabuelo o una mancha desdibujada que se pierde en un follaje tupido. Por lo que emplear y agobizar otros sentidos nos puede ayudar a no quedarnos con la duda de qué especie se trataba y también nos permitirá ubicar individuos que están fuera del rango de visión o incluso lograr un registro de la especie solo con su canto. Grabar los cantos que no reconoces puede ser una buena práctica para que no se nos olvide o se nos confunda con el de otra especie al buscar en una biblioteca de sonidos de aves. Como ya vimos en el capítulo anterior, es importante no confiar en la memoria y dejar registro de lo que observamos o escuchamos. Existen muchas formas de grabar cantos, incluso de una manera direccional, evitando que ingresen algunos otros sonidos del ambiente. Pero podés realizar las grabaciones con tu teléfono celular. Además, muchas veces es de gran ayuda el empleo de aplicaciones que poseen los cantos de cada especie para ir entrenando el oído y también reconocer los múltiples sonidos que puede emitir una misma especie, cantos y llamadas. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde veremos cómo observar y atraer aves a nuestros jardines. Si estás fuera de la fecha de estreno de este video, es posible que ya puedas encontrar el siguiente video o la lista de reproducción en la descripción y en la pantalla final. No olvides apoyar nuestro proyecto de educación ambiental dándole un me gusta, suscribiéndote al canal, activando la campana de notificaciones y dejando un comentario. Hasta la próxima.